Muy buenas noches. El estadio presenta una gran entrada. Vemos a los jugadores concentrados y el terreno de juego listo para una noche mágica. Parece que hoy va a debutar el último fichaje del equipo. Los capitanes se saludan y comienza el partido. Laura avanza por la banda. Pasa a Daniel que empieza a distribuir juego. Doña Pilar inicia una internada y se libra de sus marcadores. Vemos ahora a Carlos presionando mucho cuando es entrado por detrás por Carmen. Aquí vemos una repetición y no, no se aprecia falta. Carmen sortea uno y ya está. Dos rivales. ¡Qué jugadón! Mientras sus compañeros se colocan en la mejor posición, planta el esférico en el punto de penalti. ¡Lanza y gol! ¡Qué golazo, señores! Juntos lo celebran por todo lo alto. ¡Qué espectáculo! La Navidad mejor en equipo. Felices fiestas.